Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo Pa' ver si me relajo ¿Por qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda Al corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado Lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa No hay inseguridades que se disfrazan de celos Me convierte en el espiante y yo no quiero hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda Por eso te pido perdón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado Lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Pa' borrarle la memoria al corazón Pa' borrarle la memoria al corazón Pa' borrarle la memoria al corazón